¡Sí! ¡Sucesos! Buenos días, a continuación un amplio resumen de los acontecimientos más destacables en Puerto Cortés y Omoa. Comenzamos. En horas de la mañana, un grupo de compatriotas ingresaron al municipio de Puerto Cortés, esperando llegar a la frontera con Guatemala en Corinto. Lamentablemente, a la altura de Masca, en un retén militar, el primer grupo fue detenido por no respetar el toque de queda correspondiente. Le está diciendo que como no podemos circular, los van a mandar de vuelta. Él dijo que más bien los quiere llevar a todos detenidos. Y ahorita dije que los iba a llamar, no se puede, que los llevamos todos detenidos. ¿Van detenidos por no respetar el toque de queda? No, para el toque de queda, ellos dicen que solo porque no les toca circular con el número de células. Nosotros no queremos circular, nosotros lo que queremos es salir del país. Lamentablemente, únicamente, entre 5 y 10 compatriotas lograron llegar a Corinto, frontera que no pudieron pasar porque las autoridades hondureñas no lo permitieron. Vecinos de la comunidad de Chachahuala, en el municipio de Omoa, denuncian a las autoridades navales por no permitirles pescar en la zona del mar. Según las autoridades, este sector está protegido y es por esta razón que no pueden pescar en dicho sitio. A tempranas horas de la noche, las autoridades del hospital de área confirmaron el lamentable fallecimiento de una mujer. Esto por suponerla haber estado contagiada por COVID-19. Según informaron, su esposo también había muerto un par de días antes por esta mortal enfermedad. Minutos después, lamentablemente, se reportó la muerte de otra mujer por suponerle estar contagiada por COVID-19. Lamentablemente, su cuerpo será enterrado en horas de la mañana de este miércoles primero de julio. Y en cámaras de Noris Carranza, con la edición de Joagen López, volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Buenos días. Buenos días.